Hola, soy Esla de Murga, directora de proyectos estratégicos en Arena Media, y la campaña de la que tengo Sana Envidia es juguetes sencillos de Sachi & Sachi para limón y nada. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Es un palo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un palo! Una bebida tan sencilla y natural como limón y nada quiere que disfrutes de las cosas sencillas. Por eso, te presentamos los juguetes más sencillos en jugueteslimoninada.com. Esta campaña también me gusta porque normalmente estamos acostumbrados a que las campañas que nos despierten algo sean las campañas de marca, y muy pocas veces las campañas de producto son las que realmente remueven algo en el consumidor. El que el beneficio fuese a la vez la desventaja del propio producto es lo que realmente conectó con el consumidor. Es una combinación perfecta entre lo que sería una conexión muy simple con el consumidor y una ejecución acertada. Poniendo de manifiesto que se reivindicara cómo podemos emocionarnos o incluso preferir lo sencillo frente al resto de cosas. Llegó a conseguir aumentar la base de datos del propio Coca-Cola en casi un millón de usuarios más, y con un coste realmente barato porque al final lo que estaban regalando eran palos, piedras y cajas en un packaging chulo y que la gente se estaba registrando para adquirirlos. Entonces, realmente el coste por usuario registrado era tan barato porque no estabas ni regalando un viaje a Laponia ni ir a conocer a Beyoncé. Entonces, realmente es un éxito llegar a conseguir tantos usuarios en una base de datos interesados por un palo. Es una campaña que se hizo en 2013 pero podría haber sido igual de válida este año, hace 7, como dentro de 40 años. Porque al final es una campaña que no se ata a nada, no depende del contexto y la conexión que hay entre el producto y la manera de representarlo es brutal y que la hace perfectamente válida independiente del momento en el que estemos. Es una campaña que al final ha llegado a formar parte de nuestra cultura, de los que podrías decir, ¿te acuerdas del anuncio de...? Y creo que Limón y Nada y el equipo de Sachi consiguieron hacerlo, que al final campañas como esa formen parte de nuestra cultura. Una campaña que todo el mundo conoce y solo el hecho de que ya la conozca todo el mundo para mí ya es un sinónimo de envidia. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Gracias. Gracias.